¿Dónde vamos? Decidimos salir rápido, a comprar algo de comer, porque está un poco caminable. Solo esperamos que cuando juegue el tiempo aún se pueda. Ahorita yo estoy en el mar, si ven, voy a estar como abajo de la risa. Pero también estoy en el mar, yo también estoy ocupando. Pero insisto, es una gran noticia que hagamos logrado. Porque no hay fair rain boots en ningún lado. Y la neta, no tendría sentido comprobar nada. Para hacer un rato. En el cupido de mi. Así que, pues solo vamos a ir un poco al súper. Para comprar algo de comer. Si vamos a estar ahí, pues dale el comer al domingo. ¿Qué tal? Mira, la playera de arriba. ¿Qué tal? 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 Gracias.